Parceros, entonces, ¿quieren saber qué es lo bonito del fútbol? Mira, esto es lo bonito del fútbol. Acá haciendo un salito de mi familia, celebrando el Día del Padre. Mira mi papá, mi hermano, Sandra. Hola, ¿cómo están? Hola. Ah, y de una vez les informo que el nuevo canal de YouTube que vamos a tener, en compañía de Sara Correa, en compañía de Mauricio Mejía, se va a llamar Eso es lo bonito del fútbol, donde vamos a entrevistar grandes deportistas, gente valiosa, gente que ustedes quieren ver. Algo cotidiano, nada, que no se canse. Va a ser espectacular, ojo, lo vamos a esperar. Y acá seguimos. ¿Y cómo se llama el canal? El canal se llama Eso es lo bonito del fútbol.